Se trata de un proyecto impulsado por el municipio de Osorno, cuyas obras implican una inversión de más de 7.200 millones de pesos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. La inspectora técnica municipal de las obras, Evelyn Awad, destacó el avance de las faenas que presentan un 31% dijo. El avance que tiene hasta el momento es de un 31%, esta obra empezó, se entregó el 6 de marzo, pero por el tema de cuarentena realmente retomamos a partir del principio de mayo. Y tiene fecha de término en el 21 de septiembre del 2021. Esta iniciativa busca entregar un recinto de excelencia a la comunidad, sobre todo para los cientos de jóvenes que cada año optan por cumplir aquí su formación escolar. Acá se está ejecutando la construcción de un nuevo pabellón de sala de clases, nuevos camarines, una nueva biblioteca. Además, se está conservando todo el edificio existente, digamos, se están haciendo cambios de revestimientos, ventanas, todo va a ser termopanel, con un sistema de calefacción nuevo también. Y pavimentos nuevos, patio cubierto nuevo, eso más o menos a grandes rasgos. Dentro del compromiso municipal, se dijo, se encuentra potenciar y mejorar tanto la calidad de la educación en la base académica como también en su infraestructura. Van a tener un nuevo edificio, digamos, con todas las comodidades que actualmente se requieren, estabilitado con las accesibilidades de acuerdo normativa para que toda persona pueda ingresar y moverse dentro de todo el edificio sin ningún problema. En lo que respecta a las obras de conservación y que intervienen 9.502 metros cuadrados, corresponde a trabajos que se ejecutan en las antiguas dependencias del establecimiento que tiene 55 años de historia y que imparte formación académica a más de 1.300 estudiantes desde séptimo básico a cuarto año medio.